Gracias a la senadora Sagasti por la aclaración y me parece que fue más que oportuna también en lo que veníamos diciendo. Simplemente decir, Presidenta, que estamos reparando, me parece que estamos reparando la vida, la dignidad y le estamos otorgando efectivamente el acceso a los derechos al colectivo travesti trans. Es decir, principalmente en cuanto al artículo 7, como está redactado a la no discriminación a toda persona travesti, transexual, transgénero, que tiene derecho al trabajo formal, digno y productivo, que hay algunas cuestiones que se están poniendo en debate también y que no fueron acompañadas en la media sanción. Me parece que debemos pedirle perdón nosotros en nombre del Estado a este colectivo travesti trans porque esas contravenciones penales y también esos antecedentes penales fueron producto de una persecución histórica que vivieron. Así que celebro que podamos trabajarlo. Ojalá que el cupo al acceso laboral formal para el colectivo travesti trans sea ley. Estoy convencida de eso y de decir que en Río Grande, hace dos años, cuando fui concejala de nuestra ciudad, tuve la posibilidad de trabajar también y se aprobó en el Consejo de la Ciudad de Río Grande este cupo también para que todas aquellas personas que hoy también nos están mirando, y yo les mando también desde aquí, no solamente nuestro acompañamiento a su trabajo, sino también, nada, acompañarlas en esto, en que será ley. Hoy estamos recibiéndose que todas muchos mensajes y decir también y mencionar que la Universidad Nacional de Tierra del Fuego hace muy poquito con el trabajo y el resultado de las compañeras que por primera vez tienen y accedieron a un empleo formal en una universidad nacional y fue aquí en Tierra del Fuego, así que también lo celebro. Muchas gracias, presidenta. Bueno, muchas gracias, senadora Duré.